Hablamos del 20 de junio de lo que fue el concurso de asadores a la estaca donde mucha gente, donde fue la verdadera fiesta podemos decir, aquí en el Parque Nacional a la bandera pero para algunos no terminó de la mejor manera porque hubo una discusión cuando muchos de los que estaban participando de este concurso de asadores a la estaca fueron a buscar sus vehículos y los trapitos que estaban en el lugar les exigían 200 pesos hubo resistencia, golpes de puño, empujones y todos terminaron en la comisaría La fiesta de la bandera terminó teñida de violencia para algunos grupos que participaron del evento en el Monumento Nacional a la Bandera Así empezó todo Este celular registró el momento en que un grupo de trapitos se cruzó a las trompadas con unos integrantes de la comunidad gauchesca Solo unos cruces de palabras a los gritos y de repente empezaron los golpes Todo habría comenzado cuando el cuidadcoche pidió los 200 pesos por el cuidado Le pegó, sí, por no pagarle, no sé cuánto le pedía Yo no vi, pero ellos me cuentan ¿Se va alcoholizado el trapito? No sé, yo no lo vi Yo no lo vi, yo quería cuidar el auto El niñeto me contó Que no le quería hacer sacar el auto ¿A una señora también le pegó? A otra hija le pegó, sí ¿A su hijo y a su hijo? Sí, le pegó a los dos Todo sucedió en medio de la avenida Belgrano Mientras los autos intentaban avanzar Pero cada vez más gente se unía a la riña Hubo corridas, patadas, piñas y hasta mujeres Que participaron y recibieron una fuerte golpiza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasa? Querían 100 pesos Le pagamos, nosotros le pagamos Pero ¿qué pasa? El marido de ella sacó el auto Nosotros sacamos el auto y vino el derrayado Y me empezó a agredir Porque me empezó a agredir él Y ahora tengo que ir a la segunda No le importa, no le importa, ayude El que está ahí adentro, el derrayado Pero es un trapito Es un trapito, es un trapito No pasa nada, yo sé lo que tengo que hacer Es como todo, no podemos ahora Venir a hablar porque es como todo Pero quédese tranquilo ¿Y ustedes estaban acá en el evento? Estábamos saliendo del evento Y le habíamos pagado 100 pesos 100 pesos Y lo vino a cobrar de nuevo Lo vino a cobrar de nuevo ¿Con qué te pegó? Con la mano, ¿con qué me lo pegás? Al principio del enfrentamiento Solo algunos pocos efectivos de la policía Y de la Guardia Urbana Municipal Intentaron controlar la situación Pero la violencia de los cuidacoches Y de los gauchos era incontrolable Luego llegaron los refuerzos Y lograron detener a los violentos Y controlar el caos desatado ¿Ven que le pasa algo así? ¿Varias veces la han pedido así? De una mala manera Sí Sí, sí, sí Es verdad Sí, sí Es varias veces El saldo de todo esto Dos hombres detenidos Uno de la comunidad de Auchesca Y uno de los cuidacoches Que habría iniciado el conflicto Dos mujeres heridas Y un sin sabor amargo Que una vez más Vincula con esta realidad Llamada trapitos Yo estoy con él